Claudia Sheinbaum informó que en caso de ser electa presidenta, realizará un sistema de búsqueda con base en los datos que proporcionen las fiscalías estatales. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia recordó que durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, se diseñó el esquema de búsqueda ahora implementado a nivel nacional, que incluye desde base de datos hasta la búsqueda física de personas desaparecidas. Sin embargo, resaltó la necesidad de avanzar aún más en este tema, especialmente en la creación de bases de datos nacionales compartidas entre los estados y las fiscalías. Durante su visita a Matamoros, Tamaulipas, Sheinbaum Pardo dijo que trabajará para lograr el abastecimiento de agua, la consolidación de puertos turísticos, así como cooperar con Estados Unidos para la atención a los puentes fronterizos.